Muy buenos días, Tenga, a todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco. Bienvenidos a este diplomado en lógica jurídica electoral. El día de hoy, en la moderación y soporte técnico, me acompaña la maestra Mónica Guerrero Rosales, quien está con nosotros desde los controles técnicos. Bueno, hoy nos toca abordar uno de los temas que son principales y esenciales cuando hablamos de ciencias sociales, que es la lógica comprensiva o la lógica de las ciencias sociales. Cualquiera diría, bueno, pero la lógica de las ciencias sociales y el derecho es una de las ciencias sociales y vimos que el silogismo es la lógica que nos enseñó a utilizar en las ciencias sociales, ¿no?, que en el derecho. Pero ya como hemos visto, hay otras formas lógicas, aparte del silogismo y que el silogismo tiene sus connotaciones. Pero precisamente como el silogismo no termina de abordar temas esenciales, por lo que vamos a explicar en unos momentos más, el silogismo es un planteamiento de géneros y especies, en el que las ciencias sociales no necesariamente se mueven por géneros y especies. Hace falta una forma lógica particular y esencial de la que vamos a platicar el día de hoy, que es precisamente esta lógica de las ciencias sociales o lógica comprensiva. Vamos a explicar también estos términos en unos instantes más. Así que, si no tienen ustedes inconveniente alguno, vamos a trabajar sobre una presentación que traigo aquí a la mano. que me va a permitir compartir con todas y todos ustedes. Aquí está. Bueno, vamos a comenzar haciendo una distinción importante. Voy a explicar esto, porque luego me dicen, ¿y de dónde sacan ustedes estas cosas? Bueno, básicamente el máximo, máximo autor que trabaja estos elementos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero la lógica comprensiva tiene un origen, sin duda alguna, un poco antes. Quiero presentarles a Paul Gustav Droysen, que fue el primero en distinguir los términos explicar y comprender, para hacer una diferencia entre nociones y conceptos. La palabra alemana para explicar es el Claren y comprender es Verste. Haciendo referencia a que comprender es más para el campo de las humanidades y las ciencias sociales, mientras que explicar parece que es algo más para las ciencias exactas. El sociólogo George Simmel, un poco después, habló de la comprensión como método característico de las humanidades, mientras que la explicación correspondía a las ciencias naturales o a las ciencias más exactas. De hecho, estos dos términos van a terminar de definirse muy bien cuando Wilhelm Dillte lo termine de desarrollar, lo termine de elaborar. Y precisamente va a distinguir lo que es comprender algo que le pertenece a las ciencias del espíritu, a las ciencias del espíritu, donde nosotros elaboramos nociones, mientras que las ciencias de la naturaleza, donde incluso se instala la geometría, está el explicar por medio de conceptos. Vamos a explicar eso todavía con más detalle. Edmund Husser, otro gran contemporáneo de Virgen Dillte, distingue, por ejemplo, lo que es la razón pura, que son conocimientos totalmente abstractos, de la razón práctica, que es un conocimiento aterrizado a las partes técnicas y de experiencia. Sin embargo, la razón práctica todavía maneja ideas un poco abstractas, mientras que una razón empírica, que es la praxis cotidiana, ya opera con ideas que se van ajustando de momento a momento. Por ejemplo, la razón pura se dedica al estudio de la aerodinámica, sobre el movimiento de los vientos y cómo las aves planean. La razón práctica hace referencia a toda la actividad de cómo hacer algo. Por ejemplo, cómo volar un avión. Y uno puede leerse los manuales de los aviones, del Airbus, de los aeroplanos, de los DC-10, de los Embraer, de algunos de estos aviones, y uno puede ver todo el manual y ver la parte técnica de cómo hay que volarlo. Pero, dice Husser, solamente hasta que el piloto o la piloto se sube en el avión y hace prácticas o se sube a los simuladores, va adquiriendo una razón empírica. Una razón empírica. Y aquí podemos ir atribuyendo a la razón pura y a la razón práctica, tal vez la intención de tener algo más como conceptos, mientras que en la razón empírica vamos a hablar de nociones. Algunos teóricos, como Jean-Paul Sartre, siguiendo a Husser, y siguiendo a Husser, sobre todo Jean-Paul Sartre, y luego a Virgen Bildtei, distinguen precisamente los conceptos que los griegos llamaban dianoia, de las nociones o noesis, como también los entendían los griegos. Algunos llaman a las nociones conceptos indeterminados. O sea que tenemos conceptos determinados y conceptos indeterminados, o si quieren ustedes, conceptos frente a nociones, que es la terminología que utiliza más Virgen Bildtei, y que también utiliza Husser. Bien, ¿qué es? Y esto es la base y el problema de las ciencias sociales. ¿Por qué la lógica de Aristóteles, esta lógica del silogismo, no funcionaba tanto en las ciencias sociales en las opiniones de varios autores? Salvo la de García Maines, que siguiendo a Ulrich Club, si ustedes se acuerdan, cuando vimos a Ulrich Club y el silogismo en Ulrich Club y en García Maines, al final de cuentas de lo que estaban hablando es de géneros y especies de la realidad. Pero en las ciencias sociales hay géneros y especies, que permitan un minuto. En las ciencias sociales hay géneros y especies. Bueno, vamos a ver esto, por lo menos en las ciencias sociales, no digo en la naturaleza misma. Obviamente en la naturaleza hay géneros y especies, pero el comportamiento humano se puede dividir por géneros y especies exactas como las especies biológicas. Bien, aquí está el dato. Un concepto es un término en la tradición clásica griega y contemporánea o más bien moderna de estos autores como Husserl y Dilltei, es... El concepto es un término que solamente tiene una definición explícita, una única manera de entenderlo. Por ejemplo, si yo digo ángulo recto, la única forma de entender un ángulo recto es que este ángulo sea de 90 grados. No existen grados, no existen ángulos rectos de 89 grados, ni de 88, ni tampoco de 91, ni de 92 grados. Solamente hay ángulos rectos de 90 grados. Es decir, no hay otra variedad. Y siempre son los mismos 90 grados. Eso sería un concepto propiamente. O, por ejemplo, hablar del número pi, hashtag pi, siempre es 3.146. No hay otro número pi que no empiece con 3.14 decimal al... ¿Por qué? Pues porque esa es precisamente la numeración esencial para sacar el radio y es el mismo número que aparece con todo radio. Es decir, estos son términos que no tienen variabilidad. Por eso se dice que son exteriores, dice ya Paul Sato. Son términos exteriores porque todo mundo los ve exactamente igual. Son atemporales porque no importa cuándo, dónde y cómo se diga. Siempre van a ser los mismos. 90 grados para el ángulo recto y el número pi va a ser 3.14. Y son absolutos o universales porque no tienen excepción. En cambio, la noción tiene una peculiaridad. La noción es un término que tiene mucho que ver con una subjetividad, tiene que ver con una apreciación de época, por eso es que decimos que es temporal y de lugar. Y decimos que en general porque aunque tiene... Podemos sacar como un denominador en la mayoría de los casos en que vemos la definición de una noción no necesariamente quiere decir que siempre es la misma. Podemos encontrar una excepción. Por ejemplo, la palabra bien común es una noción. ¿Cuántas formas de entender el bien común? Siempre que se presenta el bien común se presenta de la misma manera, de la misma forma para todos. O, por ejemplo, vamos a pensar en la palabra riqueza. ¿En qué momento alguien empieza a ser rico? ¿En qué número de moneda o en qué número de dólar uno empieza a ser rico? Estos son términos que no son claros. Por ejemplo, la palabra matrimonio hace 55 años cuando yo nací, solamente en México se puede entender como la unión entre dos personas heterosexuales, hombre y mujer. Y era la única forma de entender. En cambio, hoy en día la palabra matrimonio ha tenido un cambio de acepción y tiene otras connotaciones y otras denotaciones. Estos son nociones. Y la lógica de las ciencias sociales no opera con conceptos, sino con nociones. Porque las nociones son términos que operan por lo general, por lo general, en el campo de las ciencias sociales. En los conceptos son términos que se utilizan en las ciencias exactas por la mayoría de los casos. Por ejemplo, la definición de CO2, que es bióxido de carbono, es algo que siempre va a ser igual. CO2 siempre va a ser bióxido de carbono. Pero en las ciencias sociales la misma palabra democracia puede tener acepciones diferentes. Puede haber una democracia como en China, donde siempre gana el Partido Comunista y todos votan para que siempre gane el Partido Comunista. O puede ser una democracia en un modo europeo donde hay alternancias de poder, de tendencias y de las políticas. Estas son formas democráticas. En Venezuela hay una democracia, aunque a ustedes les parezca muy extraño lo que estoy diciendo. Dicen, pero si siempre llevan muchos años con la misma persona. Bueno, también en Alemania tuvieron a Angela Merkel, pero nunca llamaron dictadura al gobierno de Angela Merkel. Y si había alternancia, si había posibilidad de una alternancia, pero la gente no votaba por eso. Es decir, los términos no son exactos como los conceptos. Y esto es lo que hace una diferencia importante. En el uso de un silogismo o de una lógica tradicional, siempre estamos hablando de conceptos. La lógica de conceptos funciona en la química, en la física, en la matemática y de ahí dentro la teometría, la astronomía, la música, siempre, siempre funciona exactamente igual estos lineamientos científicos. Por eso son conceptuales, porque no hay variaciones. Sería interesante ver si pudiéramos hacer conceptos de derecho. Miren, solamente para redondear la idea y ahorita regreso con esta idea. El concepto, dicen estos expertos, se explica, haciendo una referencia a la distinción de Gustav Trojan. Los conceptos se explican, se entienden. Por ejemplo, yo les digo ángulo recto es un ángulo de 90 grados, pi es 3.14. Y esto lo debemos aprender de una manera casi casi dogmática. Es un adoctrinamiento técnico para hacer conocimiento de estos términos. Ahora bien, cuando hablamos de las nociones, las nociones no se explican, sino que se argumentan. Porque dependen de dónde y cuándo se estén diciendo las cosas. Y se dice que sobre la argumentación de la noción se comprende, primero con H y luego sin H, una situación. Entonces, como verán ustedes, las ciencias sociales no buscan explicaciones más que cuando hablan de cosas técnicas, conceptuales. Cuando llevamos todas estas cosas de secundaria, de biología, química, física, son o geometría, matemáticas, todas estas cosas operan de manera conceptual exacta y siempre operan de la misma manera. Por eso se dice que son explicaciones y las entendemos. Mientras que en el campo de las ciencias sociales se tiene que argumentar para comprender toda una situación. Y la lógica comprensiva es la que busca no entender algo de manera explicativa, sino comprender un contexto y una situación en la que los términos nocionales que no son exactos se expresan y están presentes ahí. Hubo un par de épocas en las que se intentó hacer o buscar o determinar o reducir, si quieren ustedes la palabra adecuada, reducir las nociones sobre todo en derecho a conceptos determinados. Pero esto parece que no funcionó del todo bien. Tenemos en la escuela de la jurisprudencia de los conceptos donde destacan sin duda alguna Rudolf von Yerring y Bernard Binscheid. Estos autores intentaron trasladar y hacer conceptos de las ciencias sociales. El problema es que en la realidad dinámica los términos no se quedan estáticos sino que están en constante movimiento. Lo mismo intentaron los posglosadores en el siglo XIII al final de la Edad Media. Y sexto empírico un contemporáneo bueno un coetáneo de la época de Aristóteles ya tal vez un poco después de Aristóteles todavía existía la Academia de Platón sexto empírico dice que no es posible hacer diálogas de noesis porque las situaciones de la realidad siempre están en constante mutación y constante cambio. También intentó esto en su momento François Genie en la escuela científica francesa decía que había que elaborar seguimiento de el método para entender esto de una manera mucho más clara y tal vez entender el contexto social o histórico en el que las cosas se van viviendo y comprendiendo. yo no sé si hasta aquí que declara la diferencia entre un concepto y una noción tal vez valga la pena distinguir que hay definiciones conceptuales y hay definiciones nocionales o si quieren ustedes para hacer más fácil esta exposición hay definiciones de conceptos determinados y hay definiciones de conceptos indeterminados por ejemplo la palabra derecho cuando estamos hablando de la ciencia jurídica la definimos como un conjunto de normas jurídicas que regulan los comportamientos de las personas en sus relaciones una cosa así bueno pero esa es una definición para lo que es la ciencia del derecho porque podríamos decir derecho es toda prerrogativa y facultad que tiene una persona esa es otra forma de definir derecho si fuera un concepto solamente habría forma de entenderlo de una única forma por ejemplo cuando hablamos de homicidio o de homicidio se habla de privar de la vida a otra u otra pero ¿cuántas formas de privar de la vida hay? hay una infinitud de formas de privar de la vida a otros entonces la idea de homicidio como algo que solamente ocurre de una única manera no se puede conceptualizar porque precisamente hay muchas formas de manifestar estas ideas y la lógica de las ciencias sociales o la lógica comprensiva precisamente busca entender el contexto la situación particular en la que se va a dar esta situación de el término en este contexto no sé si hasta aquí haya sido claro o haya algo que no termine de cuajar o si alguien quisiera hacer un comentario hay alguna idea todavía la fecha le dejo a mis alumnos en la licenciatura el reto de que encuentren un concepto jurídico me dicen contrato o acorde de voluntades convenio bueno es que los convenios son acorde de voluntades pero no siempre son las mismas voluntades y no siempre la misma voluntad sobre lo mismo o contrato también no todos los contratos son iguales cada uno tiene sus variaciones si la palabra contrato fuera un concepto sería siempre igual en todos los casos cuando yo digo pi es 3.14 16 pi siempre en todos los problemas que van a aparecer es 3.14 16 en cambio cuando digo acuerdo de voluntades como contrato convenio que se llenan obligaciones y deberes no siempre son los mismos deberes y las mismas obligaciones que se le dan a una persona y que se le dan a la otra y de hecho siempre son sobre diferentes personas por eso es que el derecho no opera con conceptos sino con nociones que dependen de los operadores de las circunstancias de los contextos y de los momentos ¿no? ¿dudas hasta aquí? ¿comentarios? ¿alguien quiere hacer un nuevo comentario? ¿no? Sí, adelante adelante José Luis Ortiz buenos días ¿cómo estás? Buenos días disculpe por conectarme un poquito tarde nada más este el tema de nociones quisiera ver si brevemente nada me lo puede repetir lo de conceptos sí logré entenderlo sí logré llegar incluso no sé si también tenga que ver por ejemplo con la jurisprudencia alemana que es jurisprudencia de conceptos y y habla usted también de la interpretación de los glosadores de los posglosadores me parece en donde también es para interpretar la norma o las leyes pues trataban de establecer conceptos ¿no? pero lo que me hace falta es lo de la noción nada más que por favor si con todo gusto José Luis gracias dice que que la idea la noción es lo que llamamos aquí algunos conceptos indeterminados es decir que la acepción puede tener otros significados aterrizados a una situación particular pero mire quiero mostrarle lo siguiente quiero mostrarle lo siguiente la jurisprudencia de los conceptos que incluso desde la época de la posglosa y en el mundo contemporáneo en Alemania como que vimos la jurisprudencia de los conceptos lo que pretende o lo que pretendió fue que los términos jurídicos se entiendan de una única manera de hecho si usted se da cuenta la jurisprudencia a veces lo que hace es decir por el término tal ¿no? debe entenderse tal cosa o en los casos de tal situación término debe entenderse tal tal idea ¿no? por ejemplo dígame José Luis adelante nada más prende el micrófono porque no lo escuchamos yo tengo un ejemplo a ver en materia civil si mal no recuerdo en me parece que cuando se habla de indemnización en alguna parte el código señala que el estado podrá indemnizar ¿no? entonces el término podrá la corte le dio contenido estableció un concepto y dijo a ver el término podrá no es no es una cuestión de si el estado quiere o no quiere ¿no? podrá literalmente se entiende como en esas dos variables son esas variantes si el término podrá siempre tendrá que ser obligatorio o sea podrá debe entenderse como deberá ¿no? no sé si ahí se está dando un concepto fíjese que ese es un intento de hacer un concepto cuando la la hay hay tesis o jurisprudencia que dice por podrá se deberá entender deberá exactamente esa es la idea ahora la pregunta es en todos los casos se va a entender así o puede haber algunos casos en que podrá tendrá que podría tener alguna excepción o alguna atenuante puede ser que haya otra jurisprudencia que también lo diga en esos otros casos se entenderá por podrá en este en este otro sentido ¿no? o alguna autoridad dirá no se aplica esa jurisprudencia o se aplica esa otra por eso luego tenemos en algunas épocas José Luis jurisprudencias encontradas y a veces nos hace falta lo que llaman las jurisprudencias superadas saber qué jurisprudencia parece o qué resolución hace para poder superar esas contradicciones de tesis aunque luego hay épocas en la que en la misma sala en la misma época hay jurisprudencias encontradas y las mantienen y las mantienen tal vez por las connotaciones en las que cada uno cada uno de esos términos puede aplicarse es decir la conceptualización parcial que se hace con la jurisprudencia o con las tesis es precisamente para dar una un intento de estabilidad en la mayoría de los casos pero no determina de manera absoluta a que siempre se vaya a entender así porque si hay un contexto distinto el término puede adaptarse y adecuarse a la circunstancia concreta aunque no vaya en la línea general que estableció la corte o la la autoridad jurisdiccional que lo determine no sé si ahí queda más claro José Luis sí muchas gracias de hecho esto esto lo podemos entender nosotros que estamos muy cerca de las operaciones jurisdiccionales ver cómo hay tesis que se contradicen cómo hay terminología que se contradice y luego cómo hay jurisprudencia superada que se va superando decimos y luego con el paso del tiempo van apareciendo otra vez estas contradicciones aparentes y estos fenómenos pero es precisamente por eso porque no hay una estadibilidad absoluta por eso es que para poder ser juez o juez o magistrado magistrado de sala superior hay que estudiar muchísimo hay que saberse las 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 resoluciones y ver un poco las excepciones que ha ido dando las tendencias no es como en la física o la química en la que uno ya tiene las bases de la carrera en donde los términos no varían porque precisamente son conceptos no varían son absolutos universales en cambio cuando uno estudia derecho y quiere está concursando por un puesto de alto nivel tiene que estudiar todas estas cosas contingentes que son resoluciones que incluso pueden estar variando nunca faltará el no pues es que estudié esta resolución y esta tesis y le dirán bueno pues sí pero ya está superada o ya apareció esta otra o no sé si a veces se había enterado de esta otra ese es el problema que tiene José Luis lo que son las nociones o conceptos indeterminados que tienen esta variabilidad o esta modificación variable que se da con el paso del tiempo no sé si le queda más claro toda esta distinción sí muchas gracias y y bueno pues eh eh creo que eso es el pan de todos los días porque ese es la verdad ese es el tema creo que que bueno me llama mucho la atención en donde se va a tocar con la lógica porque sinceramente eh cada quien le puede dar un o cada quien puede extraer de algún precedente de la doctrina eh de varias fuentes del derecho puede traer un concepto puede traer un una terminología y creo que ese es un uno de una de las grandes este eh preocupaciones a nivel doctrinal también y no sé si tenga que ver también con el metalenguaje no que una cosa puede entenderse de varias formas pero me queda clara la cuestión del 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 concepto más muchas gracias muchas gracias a ti José Luis mira vamos a ver a este autor ahí vamos a echarle un vistazo a estos estas láminas de acá para ir ilustrando donde vamos y donde se conecta con la lógica porque si tiene un factor lógico interesante de hecho miren aquí hay dos señores que son importantes Jerome Brunner y Leo Postman en los años 50 y 60 principios de los 60 ambos autores desarrollaron una teoría que se llama The New Look y esta teoría de The New Look lo que dice es que ellos intentaron hacer un estudio sobre si era posible reducir nociones a conceptos y detectaron y descubrieron que toda determinación de conceptos de a partir de nociones de ciencias sociales son totalmente arbitrarias si hay cierta tendencia ideológica a determinar cierto tipo de creencia eso esa teoría o ese interés político va a determinar eso como conceptos pero si llega otra corriente ideológica otra corriente política puede alterar los términos conceptuales de las naciones porque está basado en los fundamentos es decir los conceptos sociales que se tratan de establecer siempre estarán sesgados por algún interés de algún partido o de alguna persona en particular o de alguna ideología o forma de pensamiento filosófico no existe una manera de determinar los conceptos de esta forma entonces claro ahí entraremos en un tema sobre cómo puede haber lógica de ello este otro señor que ven ustedes aquí se llamó Paul Vax Levick Paul Vax Levick es un gran teórico de la comunicación en la que precisamente señala y aquí leo textual esto porque es muy claro las relaciones humanas no son fenómenos que existen obviamente es decir como cosas por sí mismas por eso no se puede conceptualizar porque no tienen una existencia en sí yo puedo definir tal vez lo que es una pluma o puedo definir papel o puedo que son cosas puedo definir lo que es un reloj por ejemplo o no tengo anillos pero si tuvieron anillos sería anillo son cosas pero en el caso de las ciencias sociales estamos hablando de asuntos y por ejemplo la terminología aquí aquí creo que sea muy entendible cuando hablamos de conceptos hablamos de cosas como el papel el reloj el saco los lentes son cosas en alemán se dice dingue y en latín se dice ese esas cosas que son como conceptuales el ángulo recto es un ángulo de 90 grados el número pi es 3.14 pero si hablamos de nociones no estamos hablando de cosas como diría Paul Bachelet sino más bien de asuntos en latín rest las rest jurídicas son los asuntos jurídicos en alemán se dice sage y aquí se podrá ver con claridad y ya de todo lo que hemos estado viendo sobre los la lógica tradicional la lógica analítica la lógica que está en esta formulación tradicional matemática distingue géneros y especies y propiamente tiene temas que podemos entender y conocer y me atrevería a decir a explicar todo eso va en esa línea mientras que la lógica comprensiva busca contenidos variables que se comprenden y que en todo caso se argumentan para poder entenderse de una manera perdón es que tengo una alergia y a veces me causa un problema en las mañanas aquí estamos más allá de las nueve este este es el punto esencial de la distinción entre conceptos y nociones déjenme avanzar en esto si y tal como le estaba diciendo José Luis como esto funciona de una manera lógica como puede funcionar de una manera lógica bueno vamos aquí si me permiten a ver vamos a pensar primero en la lógica analítica creo que hemos visto el silogismo en alguna sesión anterior y voy a explicar esto cómo funciona la lógica por ejemplo aquí tienen lo que se llama el árbol de porfirio me parece que incluso lo utilizamos para explicar el silogismo en el que podemos ver lo más genérico a lo más específico por ejemplo lo que todas las cosas son son ser si no todas las cosas que son y que existen son seres pero hay seres vivos seres no vivos dentro de los seres vivos hay mortales o inmortales para los griegos los inmortales eran como los dioses y dentro de los vivos mortales están los vertebrados invertebrados los mamíferos y no mamíferos los vertebrados pueden ser mamíferos o no mamíferos dentro de los racionales tenemos bueno tenemos seres vertebrados racionales y racionales y dentro de los racionales tenemos al ser humano y dentro del ser humano tenemos a Sócrates a su esposa Jantipa a Luis a Pedro a Juan a todos el silogismo funciona de la manera que lo que le pasa al género le pasa a la especie por ejemplo si a todo hombre le toca ser mortal porque es una especie del género mortal todo hombre es mortal Sócrates si Sócrates es hombre como especie de hombre a Sócrates le va a pasar lo que le pasa al género hombre o sea que si hombre es mortal y Sócrates es hombre a Sócrates le va a pasar ser mortal ahí está esta lógica analítica que es una lógica de géneros y especies otro ejemplo si quieren ustedes o no sé si este ejemplo quede claro no dudas bueno aquí vamos a ver otro tenemos figuras y dentro de las figuras hay geométricas y no geométricas dentro de las figuras geométricas tenemos aquella cuya suma interna de ángulos internos cuya suma de ángulos internos son 180 grados y aquí ya cuya suma de ángulos internos es mayor a 180 grados dentro de la suma de ángulos internos figuras geométricas que tienen una suma interna de 180 grados tenemos triangulares y no triangulares dentro de las triangulares conocemos a Escaleno a Isósceles y a Quilater todos estos triángulos la suma interna de esos ángulos suman 180 grados entonces si todos los triángulos tienen una suma interna de 180 grados y Escaleno es un triángulo entonces Escaleno le pasará que tienen una suma de ángulos de 180 grados como verán nuevamente estamos cogiendo especies Isósceles como también es un triángulo también le pasará lo que le pasa a los triángulos que es tener una suma interna de 180 grados y Equilatero exactamente igual pregunta esto esta lógica de géneros y especies funcionaría en el derecho civil o en cualquier otro derecho en derecho electoral podrían funcionar géneros y especies miren por ejemplo el código civil tenemos este género que es convenio el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear transferir modificar o extinguir obligaciones y dentro de los convenios hay una especie que es contratos que incluso está el siguiente artículo del convenio y se entiende por contrato como el convenio que produce o transfiere obligaciones y derechos y es lo que se entiende por un contrato ahora fíjense que es interesante porque los contratos se dividen en válidos e inválidos la primera especie de contratos son válidos e inválidos y dentro de los válidos tenemos los que se perfeccionan por consentimiento y forma de establecida por la ley y los que se perfeccionan por el mero consentimiento sin forma establecida por la ley pero luego tenemos unilaterales y bilaterales y preguntan ¿qué dentro de los que se perfeccionan por consentimientos y en forma establecida por la ley no puede haber algunos unilaterales y milaterales fíjense que si es cierto esto entonces lo unilateral o bilateral no es una especie exclusiva de los contratos que se perfeccionan con el mero consentimiento sin forma establecida por la ley sino que también pueden ser contratos que sean de consentimiento y forma establecida por la ley si es cierto que hay dos especies de distintas especies o de distintos géneros o subgéneros entonces se rompe la lógica analítica de géneros y especies porque entonces ya no tiene lógica esta distinción de géneros y especies como la habíamos visto bueno no sé si hasta aquí haya no fue muy rápido ¿se entiende esta idea del género y la especie? pregunto en el derecho electoral o en cualquier tipo de derecho ya les puse un ejemplo de derecho civil existe una clara división de géneros y especies jurídicas o sea hay una taxonomía jurídica normativa exacta existe la pirámide de Kelsen exacta en materia jurisdiccional electoral esto esto es precisamente lo que Kelsen decía a un reklub no hay en las ciencias sociales una lógica de géneros y especies porque los asuntos son variables por lo tanto en su carácter de nociones difícilmente podrían ser lógicos al modo analítico entonces la gran pregunta que se hacían era ¿cómo podemos elaborar una lógica comprensiva? es decir una lógica de nociones y una lógica para las ciencias sociales si ustedes me permiten vamos a hacer un muy brevísimo receso de cinco minutos en lo que hago unos ajustes técnicos aquí estoy en uno de los salones de la escuela policial electoral y tengo que hacer algunos ajustes técnicos aquí adentro si me permiten son las nueve cincuenta nos vemos en cinco minutos a las nueve cincuenta y cinco por favor gracias gracias Gracias. 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 Ya estamos de vuelta. Es que cuando entré a dar la sesión, acaban de limpiar este salón y utilizaron una substancia un poco fuerte y me di cuenta que estaba cerradas todas las ventanas y entonces se concentró y estaba yo con un mareo medio recto medio extraño con esta alergia que digo que empezó a dar y ahorita abrí las ventanas y empezó a hacer pular el aire muy bien bueno estábamos hablando sobre cómo cómo ocurre la lógica de las ciencias sociales o la lógica comprensiva bueno aquí el gran gran maestro de esta situación es un señor que se va a llamar porque se llamó max beber max beber déjenme mostrárselos era un niño bien de su época aquí lo tienen con traje de marinerito y ya luego un hombre un poco más hecho y derecho max beber escribió en 1904 una obra que es considerada la obra primordial de las ciencias sociales o el nacimiento de las ciencias sociales el libro se llama la objetividad del conocimiento en la ciencia social y en la política social esta obra es la que hace que emil durkheim augusto con herbert spencer carlos marx carezcan o hace evidente que estos autores no son científicos sociales porque porque los los términos de con los que operan sus teorías sociales son principalmente intentos de conceptualizar y bajo lo que es la teoría del new look lo que le estoy diciendo precisamente es que conceptualizar términos nocionales bajo una sola línea de ideas como conceptuales es igual a ideologizar ni digamos o determinar bajo un cierto interés político o un interés doctrinal en ese sentido no podemos ese sentido sería como inadecuado porque en el momento que la realidad supere a una situación doctrinal o ideológica pues el término ya no nos sirve de nada y y es una es una distinción muy importante porque parecería que la gente está buscando distinciones conceptuales para operar en la realidad científica social pero esto no precisamente de esto habla max beber en la objetiva del conocimiento de la ciencia social y en la política social ahora dice beber sea la ciencia que sea que sea vamos a pensar qué es lo que hace que una ciencia sea lo que es y hay generalmente me encuentro con con algunas explicaciones que dicen es que debe haber un método científico bueno pero el método científico qué características debe tener y beber dice que el método científico debe tener dos características básicas básicas 1 objetividad es decir que toda la gente que observa el fenómeno coincida en el fenómeno que está observándose no que lo califique igual pero que si lo observe igual y predicción que se pueda predecir por ejemplo cuando digo esta esta pluma cuando la suelte va a caer vamos a ver aquí está esta pluma no ahí cayó cuando yo suelte esta pluma la pluma va a caer predicción cuando suelte esta pluma la pluma va a caer cierto se cumplió la predicción se cumplió la objetividad todo el mundo la vio igual no digo esto 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 es objetividad y predicción cuando yo 12 moléculas de hidrógeno y una oxígeno voy a obtener agua es una predicción y cuando lo realice seguramente va a ocurrir si yo sumo 2 más 7 me va a dar 9 estoy haciendo una predicción y va a ocurrir ahora bien fíjese bien aquí es donde entra el efecto y si me ayudas jose luis ortiz otra vez te voy a mostrar vamos a hacer otra vez el experimento objetividad bueno mi predicción es que cuando suelte el objeto el objeto va a caer de acuerdo sí muy bien ahora te voy a hacer unas preguntas sociales el objeto cayó bonito en este subjetivo es subjetivo cayó mal también depende de habría que definir que es bien y que es mal bueno fíjate que es muy interesante esto cuando yo sumo 2 más 7 eso es bueno o eso es malo no se puede no tiene un calificador de óntico no es malo ya tocaste el punto jose luis en las ciencias dice max beber no hay juicios de valor las ciencias solamente describen hechos las ciencias solamente describen hechos no hacen juicios de valor y precisamente precisamente cuando alguien hace un juicio que debería ser la ciencia simplemente describir hechos simplemente describir hechos no valorarlos una lógica comprensiva al igual que cualquier lógica analítica no hace juicios de valor solamente describe los hechos así que vamos a ver la objetividad solamente es descripción de hechos no valora y no significa de una manera simbólica valorar o significar valorativamente eso es un trabajo que lleva a cabo la filosofía la filosofía o la política de hecho para beber la la filosofía está dentro de la política la teología la moral la ética son factores de un político valorar algo valorar algo es hacer un juicio de valor valorar algo es hacer un juicio de valor valorar algo es hacer un juicio de valor Adelante. Nada más prende el micrófono, no seas malito. Buenos días a todos y a todas. Doctor, y para el caso para el que estamos platicando, ¿qué significa el término valorar? Sí, si de cierta manera estamos hablando que, por ejemplo, la objetividad solamente son las descripciones de hechos, entonces, ¿por qué el término valorar podemos darle un significado? ¿Qué significa? Valorar en el contexto de los saberes es emitir juicios de apreciación subjetiva. Es un juicio de apreciación subjetiva. De hecho, te diría que es un juicio de apreciación desde las humanidades o desde otras áreas que no son las ciencias exactas. O sea, la ciencia social solamente describe el hecho. Por ejemplo, fraude. El fraude electoral es castigado con tal o cual cosa. Bueno, y eso es bueno o malo. Eso es un juicio valorativo, es un juicio de apreciación. Si es bueno o malo que alguien lo sancione por un fraude. Eso es un tema, ¿no? Pero la ciencia social solamente describe el hecho. ¿De acuerdo? El entregar dinero para las campañas es algo que es ilegal. Bueno, diría que en el caso de los corruptos, sí. Pero en el caso mío, esto es parte de la lucha y son contribuciones a una lucha, ¿no? Entonces, ahí no. Esos son juicios de valor. Esos son juicios de valor. Son apreciaciones subjetivas de un orden humanístico y político, diría Bérez. La ciencia solamente debe describir hechos. Ahora bien, el hecho de que Max Weber distinga, distinga lo que es científico de lo que es político, porque para él todo juicio de valor ético, moral, estético, teológico, filosófico, esos son juicios del orden político. Mientras que la ciencia solamente describe hechos. Y la lógica comprensiva es una lógica de hechos. Que se va a aplicar en la sociología, en la historia y en el derecho. En las ciencias sociales en general. Voy a explicar esto para que vaya a quedarnos más claro. Vamos a ver. Bueno, ustedes, por ejemplo, en las ciencias exactas, ya hemos dicho que hay predicción de objetividad. Por ejemplo, en estas ciencias exactas tenemos valores específicos y determinados. Tenemos el valor 2, el valor 7. Y la predicción es que cuando sume 2 más 7 me va a dar nada. Cuando sume yo dos moléculas de hidrógeno y de oxígeno, esto será... También es, será agua, ¿no? Es bueno, es malo, es bonito, es feo. Solamente son hechos. Son valores que son conceptuales en los que no hay nada que discutir ni valorar. ¿Por qué las cosas ocurren tal o tal? Ahora, si ustedes, por ejemplo, ven este tipo penal. Privar de la vida a una mujer por razones de género es igual a feminicidio. O toda violencia que se lleve a cabo en elecciones es violencia política, que puede ser de género, ¿no? Si es precisamente por razones de género, puede ser violencia política de género, ¿no? Esto, ¿cómo lo podemos traducir a la lógica? ¿Cómo podemos traducir enunciaciones o normativas en lógica? Bueno, y aquí está el secreto. Si ustedes me preguntan, ¿a qué ciencia se parece el derecho? El derecho se parece a la álgebra. Vean ustedes. Por ejemplo, x más y es igual a z. ¿El álgebra es una ciencia? Y les voy a decir, sí, es una ciencia formal. Porque la fórmula algebraica, x más y igual a z, es predictiva. Cada vez que tengamos x más y nos va a dar z. Es objetiva, pues todo mundo ve ahí, x más y es igual a z. Pero como son variables, no son valores, podemos precisamente jugar con los contenidos. Por ejemplo, si z equivale a 5, x puede valer 1, y 4, x puede valer 2, y 3, x puede valer 3, y 2, o bien x puede valer 4 o y 1. Y, como verán ustedes, los contenidos de las variables, un poco juegan en razón de cómo está la operación. Bueno, esto ocurre de la misma manera. Privar de la vida de una mujer o privar de la vida de una persona por razones de género, o violentar a una persona por razones de género, es violencia política de género, o es un feminicidio. Estas son fórmulas. La lógica comprensiva ve al derecho como fórmulas, donde la fórmula es objetiva y predictiva. Ahora, ¿cuántas formas de privar de la vida a una mujer hay? Muchísimas. ¿Cuántas formas de hacer violencia a una persona hay? Muchísimas. Por razones de género. Hay muchas razones de género. Esto puede ser, privar de la vida a una mujer por razones de género, o feminicidio. Siempre será feminicidio. Ahora, los contenidos de privar de la vida, o violencia política, o razones de género, ¿cuántas formas hay de eso? Les voy a decir esto. Las nociones, el derecho no tiene concepto, sino que tiene nociones. Y como tiene nociones, opera con variables. Entonces, lo que les puedo decir es que la ciencia del derecho es una ciencia formal como el álgebra. Es objetiva y predictiva como fórmula, no como saber con unos contenidos determinados. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el álgebra, tanto el álgebra como el derecho, y en general todas las ciencias sociales, tienen términos variables, que son conceptos indeterminados o nociones. Por esta razón, y si ustedes me permiten lo voy a anunciar de esta forma, lo positivo en el derecho positivo es la formulación de la norma, no su interpretación. Pero, precisamente, la interpretación es dinámica, porque la interpretación no es una función política, perdón, la interpretación no es una función científica, la interpretación es una función política. Entonces, la ciencia del derecho, las ciencias sociales, son ciencias objetivas y predictivas, pero sus interpretaciones no son positivas. No sé si queda clara esta idea. Ahora, vamos a echarle un vistazo, para que quede mucho más claro todo esto. Vamos a echarle un vistazo, si ustedes pitan, a un texto que es clave para nosotros. Hans Kelsen en la teoría pura del derecho, en la teoría pura del derecho, Hans Kelsen en la teoría pura del derecho, al final, el último capítulo se lo dedica a la interpretación. Y ahora vean ustedes, vamos a ver este. Bueno, a ver, aquí hay un libro muy interesante de Max Weber que se llama El Político y el Científico, donde precisamente distingue lo que acabo de explicar. Es una continuación, y Weber tiene más artículos a partir de la objetividad de las ciencias sociales y la política social. Precisamente dice que la ciencia, la objetividad de la ciencia social es científica, pero la política social es totalmente subjetiva y porque maneja nociones, las valoraciones subjetivas son políticas. ¿Qué significa una norma? Por ejemplo, cuando José Luis dice la corte establece que podrá es igual a deberá, esa es una decisión política, no científica. Es decir, la variable formularia podrá, cuando la corte dice, esto debe entenderse por deberá, no está siendo ciencia, está siendo política. Es decir, le está dando un valor a la interpretación de la norma. Aquí vamos a ver la última página de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. La última página de la teoría pura de Hans Kelsen. Vamos a ver si... Un poquito menos, ahí está. No sé si alguien me hiciera a favor de leer por lo menos el primer párrafo. ¿Quién se anima? ¿Sí se ve o le hago más grande? ¿Sí se ve? A ver quién se anima. Usted, Fidel, no se anima, ¿eh? A ver, adelante. Daniela. Sí, buen día, doctor. Buenos días. La interpretación jurídico-científica no puede sino exponer los significados posibles de una norma jurídica. Espéreme, espéreme. Espéreme, déjeme esto que está diciendo aquí. Fíjese, lo jurídico-científico no puede sino exponer los significados posibles de una norma jurídica. Es como el álgebra. ¿Qué valores tiene la fórmula? Bueno, yo como científico le puedo decir que tiene estos valores posibles. Pero no le puedo decir que siempre son los mismos. Sigue usted leyendo, por favor, Daniela. Como conocimiento de su objeto no puede adoptar ninguna decisión entre las posibilidades expuestas teniendo que dejar esta decisión al órgano jurídico competente según el orden jurídico para aplicar el derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Fíjense lo que está diciendo Kelsen aquí. Y no se lo estoy platicando yo. Están ustedes leyendo. Es decir, el científico como tiene una fórmula jurídica puede exponer los significados posibles. Como dijo José Luis el podrá aquí se entiende por deber. Pero eso ¿quién lo dice? El órgano jurídico que es el que debe resolver. Ahora bien vamos a ver el segundo párrafo que es sumamente interesante. No sé si alguien más lo quiera leer o se lo dejamos a Daniela. Ay, qué cachos. A ver, Daniela. ¿Lo sigue usted leyendo? Sí, doctor. Gracias. El abogado que en interés de su parte solo invoca ante el tribunal una de las varias interpretaciones posibles de la norma jurídica aplicable al caso entre varias posibles como la única correcta no cumple una función científico-jurídica sino una función jurídico-política. Trata de la... Déjamelo allí. Fíjense qué interesante. Aquí Kelsen utiliza la nomenclatura beberiana. Y ahorita les voy a explicar por qué. Kelsen era un amigo de Weber. Era gente muy cercana a Weber. Y él está explicando esto con terminología beberiana. Precisamente la interpretación no es una función científico-jurídica sino una función jurídico-política. El significado de las fórmulas jurídicas dependerá de los autores en todo caso de los tribunales o de la sala superior. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la sala superior o las salas regionales o los tribunales o la Suprema Corte están interpretando para arreglar un asunto de una manera determinada dándole sentidos a las normas no están haciendo una función jurídico-científica sino una función jurídico-política. Están haciendo política jurídica. Es darle sentidos a las normas para ciertos casos en ciertas situaciones. Pero la lógica formal la fórmula jurídica esa permanece igual porque lo positivo del derecho positivo como lo dije hace rato es la enunciación de la norma no su interpretación. Esto esto es esencial. La lógica comprensiva es una lógica formal que tiene variables porque son nociones cuyos contenidos son variables. por eso ¿qué es lo que pasa cuando cuando Trueba Urbina nos dice lo que significa la ley federal de trabajo cuando Burgoa nos dice lo que significa la constitución cuando Gabino Fraga nos dice qué significa el derecho administrativo no están haciendo ciencia del derecho están haciendo política jurídica y entonces lo que dice Kelsen aquí estos señores no hacen ciencia están haciendo política por eso dice al final del párrafo tratan de ganar influencia sobre la producción del derecho o sea el jurista el abogado trata de ganar influencia sobre la producción del derecho naturalmente ello no les puede ser negado solo que no deben hacerlo en nombre de la ciencia de derecho como suele suceder con alta frecuencia la interpretación estoy leyendo el último párrafo de la teoría pura del derecho del último capítulo que es sobre la interpretación jurídica de hecho ese capítulo no pertenece a la teoría pura está dentro de la teoría pura del libro que se llama la teoría pura y si ustedes leen la primera parte o sea leen la primera las primeras dos páginas de la teoría pura del derecho no el prólogo ni la introducción el primer capítulo dicen aquí está la teoría pura del derecho que en esta edición se acompaña al final de una teoría de la interpretación jurídica que es muy interesante porque esa parte esa última parte no es teoría pura es un texto sobre interpretación jurídica y fíjense lo que dice al final ya el último último párrafo digo la última parte del último párrafo lo que yo hice aquí fue dividir por parrafitos pequeños todo lo que viene el último párrafo porque son tres o cuatro ideas diferentes aquí hay otra idea diferente la interpretación científico-jurídica o sea la primeramente formal tiene que evitar con el mayor cuidado la ficción de que una norma jurídica siempre admite solo un sentido el sentido correcto o sea no puede tener un solo sentido ¿por qué? porque tener un solo sentido sería como que fueran conceptos no nociones por eso es importante distinguir el concepto de la noción o el concepto determinado o el concepto indeterminado en el derecho los conceptos indeterminados o las nociones son variables y no puede haber un único sentido de los términos jurídicos con el mayor cuidado la ficción de que una norma jurídica siempre admite solo un sentido sentido correcto se trata de una ficción de la que se sirve la jurisprudencia tradicional para mantenerla el ideal de seguridad jurídica dada la multiplicidad de sentidos y esto aquí le están dando una patada a los de la escuela de la jurisprudencia de los conceptos dada la multiplicidad de sentidos de la mayoría de las normas jurídicas este ideal solo se puede cumplir aproximadamente de manera general diríamos cercana un punto de vista científico objetivo se presenta perdón un punto de vista científico objetivo se presenta lo que solo es un juicio de valor político falsamente como una verdad científica o sea decir científicamente y objetivamente esto significa esto en realidad dice Weber esto es un valor político no es una verdad científica tal vez para ahondar en este tema cuando yo andaba leyendo esto cuando andaba yo leyendo esto no pude dejar de recordar a Roland Barthes Roland Barthes es este filósofo postmoderno que que dice que no hay una única interpretación de las cosas todo depende de quien lo está leyendo para qué para darle un sentido a sí mismo de lo que se está leyendo al principio de este capítulo de este último capítulo que está en la teoría por el derecho que es sobre la interpretación Kelsen dice esta frase brutal la interpretación es un procedimiento espiritual que acompaña que acompaña el proceso de aplicación del derecho la interpretación es un procedimiento espiritual no es un hecho científico es una serie de valoraciones que acompañan el proceso de aplicación vamos a ver un fragmento de una caricatura que explica Roland Barthes diciendo que el sentido de un texto ya no depende del autor sino del lector vamos a ver qué dice Roland Barthes sobre esto el verdadero lugar de elección y compromiso es la escritura es decir cómo se usa la palabra y qué sentidos genera en el lector a diferencia de la lengua y el estilo la escritura es una herramienta que cumple la función de unir la creación del autor con la sociedad pues la escritura es lo que tiene en común el artista y su público Barthes autoriza el papel de la crítica literaria que busca una explicación del texto una obra literaria no puede ser comprendida en el contexto de la vida del escritor es inútil intentar entender qué quería decir el autor cuando el lector asume su libertad para leer es decir lee sin la obligación de entender qué quiso decir el autor lo que provoca es en palabras de Barthes la muerte del autor el texto literario no habla de lo que el autor expresó sino de lo que el lector leyó por eso la muerte del autor dice tiene una consecuencia inmediata el nacimiento del lector el lector extrae los sentidos de un texto pero estos sentidos pueden cambiar de un día para el otro como cambia de un lector a otro sostiene que la libertad del lector es lo que da sentido a un texto y en eso no interviene la intención del autor ni lo que los críticos llaman contenido yo creo que a todos los que nos dedicamos al al derecho nos queda claro que sobre todo ya la operación jurisdiccional que la interpretación de las normas siempre siempre se va adaptando a una circunstancia específica no es que y lo que sabemos es que el derecho tampoco permanece con un único sentido porque decir que permanece con un único sentido ahogaría la interpretación de la norma jurídica adecuándola a cada caso que se pudiera presentar hubo un autor hubo un autor también de las escuelas formalistas que se llamó Philip Heck Philip Heck sostenía en su texto que se llama el problema de la creación del derecho que es preferible los intereses del legislador frente a los intereses de los particulares es decir aquí dice intentemos entender el sentido de la norma como lo dijo el legislador esto es lo que se llama jurisprudencia de los intereses en vez de manejarlo en razón de los intereses circunstanciales de la situación y no hay que olvidar que Philip Heck al final de su vida igual que Carl Schmitt se incorpora se incorpora al partido nacional socialista y esto le da un carácter les guste o no les da un carácter de fascistas totalitarios en donde dicen el derecho y la ley solamente significan lo que yo quiero que signifique pero hay que ser coherentes está bien que el derecho signifique lo que usted quiera que signifique pero debe de ser coherente solamente les diría que si esta idea es válida en cuanto que hay que seguir los intereses del legislador les diría que toda nuestra constitución habría que cambiarla porque la moral la ética y los principios de nuestros padres constitucionalistas de 1917 por ejemplo jamás aceptaría que un matrimonio puede ser entre dos personas del mismo sexo o también la visión de que los pueblos indígenas no tienen el mismo estatus que las leyes de la gente que vive en las ciudades que los usos y costumbres tengan el mismo nivel y rango constitucional o que la educación fuera laica y gratuita difícilmente los constituyentes del 1917 me parecería que la habían aprobado con el rigor de una idea socialista todos estos personajes eran porfiristas eran profalocracia machistas antiigualdad del hombre y la mujer entonces habría que pensar si las como dije a Philip las leyes siempre se interpretan con su sentido originario tal vez si las leyes o las las leyes constitucionales fueran mucho más generales y abstractas como los Estados Unidos tal vez podríamos buscar un sentido originario pero en la realidad mexicana buscar un sentido originario me parece que es difícil bueno no sé si en este contexto y con todo lo que se ha explicado se ve por qué hay una lógica comprensiva si hay una lógica una lógica formal pero no en la que se tomen en cuenta los contenidos el derecho es como tiene una lógica como la del álgebra la fórmula lógica permanece x más y es igual a z a más b es igual a c y si no entonces d pero qué significa a b z y eso son valoraciones que los operadores jurídicos implementarán para adecuar la norma al caso particular e ahí la lógica comprensiva o lógica de las ciencias sociales y esto es un gran salto en la historia de la ciencia social y solamente que entenderlo o solamente era posible entenderlo a partir de las obras de Max Weber tiene otro texto otro ensayo que se llama por qué no utilizamos conceptos en las ciencias sociales o por qué utilizamos conceptos científicos en las ciencias sociales hay 4 o 5 ensayos todos estos en 6 bar real me parece o en alianza editorial alianza los pueden encontrar les recomiendo editorial alianza porque tiene unas introducciones muy buenas que pueden accederles a los lectores yo la verdad había leído a Weber pero nunca lo había leído con la claridad hasta que utilice estas ediciones de alianza y las hay que ver si las las tenemos aquí en línea para que vean más o menos de cuáles estoy hablando miren aquí está aquí hay una digo esto si les interesa el tema miren está esta edición creo que es alianza editores alianza la objetividad del conocimiento en la ciencia social aquí está y fíjense 100 pesos en gandhi este es un libro y la introducción es de este señor joaquín avellán muy buena edición la verdad muy buena introducción para los que quieran adentrarse en la obra de max Weber y fíjense ustedes otros textos de max Weber a ver que vamos a encontrar en gandhi déjenme ver que otra cosa marca miren bueno está la pero con respecto a la lógica y a la lógica comprensiva miren por ejemplo aquí están conceptos sociológicos fundamentales creo que hay que ver si efectivamente es el término bien hay ensayos sobre la metodología sociológica aquí nuevamente vuelvo a utilizar estas diferencias aquí hay otro que se llama crítica de la filosofía de las ciencias sociales de Weber la política como profesión ahí es donde uno hace valoraciones en la política como profesión luego está este de la ética el político como vocación aquí hay otro que se llama la ciencia como vocación si se fijan los distingue el político y el científico aquí está la política como profesión y aquí está la ciencia como profesión son los ensayos distintos miren aquí están estos otros hay uno de por qué no se utilizan aquí hay otros el político y el científico ahí explica muy bien esta diferencia hay otra edición aquí el político y el científico y acá allá no hay más bueno de todos modos hay otro en Alianza también hay otros textos a ver si está aquí les digo y bueno hay otro texto que se llama pues que no está en Gandhi habría que buscarlo por qué no utilizamos conceptos en las ciencias sociales o por qué no utilizamos definiciones conceptuales de las ciencias sociales Alianza tiene varios varios textos que se explayan en esta línea que se explayan en esta línea también está en una obra que se llama Economía y Sociedad pero ahí está un poco más revuelto todo pero estos pequeños ensayos son muy interesantes porque son los artículos e incluso son los artículos que leyó Kelsen y tal vez habría que decir que Kelsen tuvo una amistad con el grupo Weberiano o sea con el editor de Max Weber y con toda la gente que rodea a Max Weber desde 1908 y hasta después de la Primera Guerra Mundial hasta después de 1917-18 o sea 10 años después tuvo ya una amistad muy buena con Weber Weber más o menos creo que muere en 1921 o sea que la relación Weber-Kelsen ya personal había existido literaria digo que epistolar pero por lo menos desde 1908 hasta 1921 era una relación muy constante y ya personalizada es que coincidieron la misma universidad pero ya fue entre 1918-1920 y 21 entonces de hecho hay unas cartas hay una carta en particular a ver si la tengo aquí ya cerré ahí está cerré sin querer el archivo pero miren hay una lámina que le dediqué a eso miren Kelsen cuando estaba haciendo su tesis doctoral con Jelinek en 1908 en Heidelberg Kelsen en su propia autobiografía en una de sus autobiografías dice que él no le gustó nada la teoría de Jelinek y decide abandonar sus clases y se acerca al grupo Weberian en 1908 él dice que entabla relación con Emil Lederer aquí está y él era el administrador de la revista Archivos para las ciencias sociales Archivos era la revista de Max Weber y desde 1915 Hans Kelsen ya está publicando artículos en la revista Archivos de Max Weber que dirige el editor Emil Lederer y hay una carta del 2 de julio de 1918 interesante carta de Marian Weber a Marian Weber de Max Weber en la que le cuenta que está en el seminario de Hans Kelsen y que y hay otras cartas también en esa misma época en la que habla sobre reuniones en las que está el círculo que el seniano beberiano junto entonces es una cosa muy importante porque en la medida que no se entiende a Weber no podemos entender a Kelsen ni entender la lógica de las ciencias sociales aplicada en el derecho de hecho el derecho empieza a ser una ciencia cuando Kelsen con la teoría pura del derecho establece los parámetros científicos de Max Weber para las ciencias sociales y esto es lo que hace precisamente y se muestra con claridad en toda la teoría popular del derecho y yo les he mostrado esto en el último capítulo que es donde está la teoría de la interpretación espero que haya sido de su interés esta clase esta sesión donde he tratado de acercarnos a la lógica comprensiva en la lógica de las ciencias sociales sobre todo en el campo del derecho a partir de esto Karl Popper y una serie de playa desde las ciencias sociales trabajarán esta misma idea de la lógica comprensiva como lógica para la sociología y otras áreas donde Weber por ejemplo Karl Popper hablará de la falsación que los términos no son absolutos sino que se pueden ir falseando y claro se pueden ir falseando porque es una lógica comprensiva no es una lógica que permanezca es inmutable diríamos que son como elementos químicos variables no sé si hay alguna duda hasta aquí Fidel García o José Luis si se entiende por qué si es lógica José Luis si maestro si me queda claro y la verdad es que también siempre para usted la inquietud de como será yo intenté leer a Weber la verdad pero creo que me tocó un libro de los que usted está citando y si no o sea es endiablado leer a Weber es difícil fíjate que la pronunciación del apellido Weber es así Weber porque es alemán si fuera inglés o norteamericano sería Weber es una conclusión que hay pero por eso por eso se le dice Max Weber a los autores a los autores americanos e ingleses si es Weber por ejemplo el diccionario Weber es muy importante pero este es un alemán por eso se le dice Weber y si José Luis a mí también me costó mucho trabajo leerlo pero estas ediciones por eso digo que estas ediciones de alianza son buenas y hay que leer estas introducciones porque también son muy hay que estudiar estas introducciones y la verdad es que el Fondo de Cultura Económica José Luis acaba de reeditar Economía y Sociedad y los libros de Max Weber con unas traducciones de un sabio que tienen allí en el Polmex que verdaderamente son traducciones directas del alemán de alguien que estuvo en Heidelberg estudiando a Max Weber directamente en todas las ediciones estas nuevas ediciones del Fondo de Cultura vale la pena comprarlas y leerlas sobre todo Economía y Sociedad de Weber en Fondo de Cultura Económica vale la pena leerla en esta nueva edición ¿cómo se llama esta autor? venme un minuto y voy a estarle a la edición aprovechando que estamos en en ella a mi edad es que se envolvieron muchas cosas a ver aquí está son una serie de textos y de traducciones que hace este hombre miren aquí hay una edición de se llama Francisco Gil Villegas qué bárbaro miren de hecho este libro Max Weber y la guerra académica de los 100 años es el libro más bonito y sencillo que he leído sobre Max Weber va explicando cómo se va interpretando a Max Weber en distintas partes del mundo incluso cómo es que llega a México qué año llega a México qué ediciones se leen en México este Francisco Gil Villegas hizo un estudio una radiografía maravillosa increíble de estos textos de Weber estos textos de Weber déjenme ver si está aquí Economía y Sociedad de hecho en esta edición de Economía y Sociedad que hace Gil Villegas aquí está esta edición de Economía y Sociedad de Gil Villegas aquí nada más dice Max Weber una nueva edición revisada comentada y anotada en esta edición miren aquí está Marian Weber que es la que la que termina de escribir el libro en esta edición hay una introducción de Gil Villegas pero brutal extraordinaria donde pone a Norberto Bobbio al piso porque explica cómo Hans Kelsen lee la edición de Economía y Sociedad de 1918-1919 y la crítica que le hace Bobbio a Kelsen es que no entiende la teoría la teoría la teoría filosófica del derecho la teoría sociológica del derecho de Weber y Gil Villegas dice no podría haberla utilizada ni podría haberse equivocado porque Kelsen nunca leyó esa esa versión la parte sociológica que está en Economía y Sociedad la insertó la esposa de Max Weber Marian Weber muchísimos años después de muerto Max Weber la insertó en Economía y Sociedad pero esa edición no la había utilizado Kelsen porque Kelsen cuando salió Economía y Sociedad de Weber solamente tenía 60 páginas si ustedes van ahora a ver Economía y Sociedad es un libro de más de 500 páginas porque la señora Weber Marian Weber le metió artículos y cosas que iba encontrando a lo largo del tiempo entonces muy interesante porque porque Gil Villegas le dice a Bobio usted leyó y está haciendo una crítica a partir de una edición que nunca utilizó Hans Kelsen entonces nada más para que se den ustedes una idea del calibre del trabajo que hace Gil Villegas de las traducciones de Weber o sea es el trabajo más limpio e impecable que pueda haber y también les recomiendo esa edición yo les recomiendo cualquier libro de Gil Villegas sobre Max Weber o las traducciones de Gil Villegas sobre Weber son muy didácticas y ya ya platicaremos mis timojos y mis artistas después de leer esas ediciones vas a ver que no es tan difícil leer a Weber te voy a decir una cosa que alguna vez le escuché a Noam Chomsky a veces los intelectuales se dedican a hacer algunos intelectuales se dedican a hacer más difíciles las cosas para dejarlas como un secreto pero en realidad los grandes intelectuales escriben de una forma tan fácil que cualquiera debería entenderlos el que escribe de una manera complicada es que no tiene ganas para empezar a lo mejor no siquiera entiende de qué está hablando pero bueno hasta aquí mi sesión del día de hoy les agradezco su generoso tiempo espero que haya sido interesante a mí siempre me gusta platicar sobre la lógica comprensiva con un aspecto de novedad porque además son cosas que pocas cosas pocas veces nos explican a todos y yo hubiera querido que alguien en la carrera me explicara esto incluso en el posgrado me llevó algunos años solamente dedicar la investigación a esto pero creo que hemos logrado una meta interesante y por lo menos esta mañana creo que ha quedado bien expuesta la lógica comprensiva o la lógica de las ciencias sociales que tengan una excelente semana estamos al lunes y ya se nos acabó septiembre que tengan excelente día y bonita semana hasta luego muchas gracias hasta luego chau chau Gracias.